¿Cuál es el futuro de la soja? ¿Cuál es el futuro de los mercados? ¿Cuál es el futuro del dólar? Por eso lo consultamos a Carlos Egearo para que nos brinde un panorama de esta situación. ¿Cuál va a ser el futuro, Carlos? En realidad si miramos el tema de la soja particularmente, lo que hay que decir es que el precio que hemos estado viendo en Chicago en los últimos tiempos expresaba solamente una foto, pero no es la película que hay que mirar para adelante. A esta altura del partido, digamos, del año, debería estar ya con más fluidez en el mercado internacional la soja sudamericana, que es una cosecha récord, a pesar de los problemas que ha habido, es una cosecha récord si sumamos la producción argentina y la producción brasilera. Y digamos que la producción sudamericana no está saliendo, no ha estado saliendo al mercado con la fluidez que cabía esperar. En el caso argentino, básicamente por un problema climático, lo que ha generado las lluvias, digamos, sobre todo en los caminos rurales, si pensamos en el centro de Santa Fe, los caminos rurales son casi intransitables, la producción no ha podido salir. El sur de Buenos Aires tiene algunas cosas parecidas. La cosecha argentina no ha salido con la fluidez que cabía esperar, y la cosecha brasilera tampoco, por los problemas logísticos que ya se vienen arrastrando hace varios años en los puertos de Brasil. Esto que ha implicado que algunos operadores internacionales que ya deberían estar comprando la cosecha sudamericana, al no tenerla con la fluidez que esperaban, en realidad han seguido presionando sobre el hemisferio norte y sobre el mercado de Chicago. Y esto ha puesto, por lo tanto, un precio en Chicago en los últimos tiempos que estaba por arriba de las expectativas que podían plantearse a nivel mercado. Y esa es la razón también por la cual, cuando uno mira el precio del mercado disponible en Chicago, el que prevaleció en estas últimas semanas, y miraba el precio de futuro a noviembre, también en el mercado de Chicago, encontraba una caída hacia noviembre de 90 dólares por tonelada. Porque finalmente el mercado va a ir a un proceso de regularización. Y acá lo que hay que decir es que finalmente la cosecha sudamericana va a ingresar al mercado internacional, pero además hay que agregar a eso que como el precio internacional en Chicago ha sido muy bueno, los productores en el hemisferio norte, y particularmente en Estados Unidos, han tenido una intención de siembra muy fuerte. De tal manera que si no hay un accidente climático, cabe esperar en Estados Unidos un récord de producción de soja en la campaña que está empezando. Pero eso además, a eso hay que agregarle otra cosa. Porque ahora, bueno, entonces estamos frente a una cosecha sudamericana récord y estamos frente a una hipótesis productiva en Estados Unidos muy importante. Pero eso es mirar la oferta solamente. El tema es mirar la demanda. Y lo que hay que decir del lado de la demanda es algo obvio, de lo cual se habla menos cuando se habla del mercado agropecuario. Y lo que hay que decir es que la economía mundial no está de fiesta, lo cual parece una obviedad, sin embargo yo veo que algunos analistas parece que se olvidan de eso. Cuando hablamos de la economía mundial, pareciera que la demanda se va a comprar todo. La economía mundial no está de fiesta y no hay que ser economista para darse cuenta que no está de fiesta. Hace falta solamente prender un televisor. Entonces, en realidad, Europa sigue en recesión, Estados Unidos tiene múltiples problemas, y Estados Unidos y Europa representan la mitad del mundo productivamente hablando. De tal manera que si la mitad del mundo tiene problemas, la otra mitad no puede estar de fiesta. Y China no está de fiesta, y la India no está de fiesta, Brasil no está de fiesta. Son países que siguen creciendo, pero no al ritmo que venían teniendo en años anteriores. Entonces, ¿cuál es la lectura que uno puede mirar en el mercado de la soja a nivel internacional? Una producción que aparenta ser importante, que apunta a ser importante, con una demanda que no está de fiesta. Y por supuesto que esa no es una lectura furiosamente feroz de precios. Pensar que vamos a tener un escenario alcista sobre el mercado de la soja está fuera de cualquier hipótesis para los próximos meses en el mercado internacional, a no ser que haya un accidente climático. Por supuesto, porque estamos hablando de una producción que responde a criterio biológico. Si dentro de dos meses hay un problema climático en Estados Unidos, lo que estamos diciendo, obviamente que cambia. Pero acá estamos planteando la hipótesis de lo que estamos viendo en función de una situación normal de la producción. Carlos, nosotros en el hemisferio sur siempre vamos atrás del hemisferio norte. Quiere decir que al momento de la implantación de la soja en nuestro país, ya vamos a tener el panorama de lo que está pasando en el hemisferio norte. ¿Tendríamos que ser muy cautelosos y buscar un cultivo alternativo o insistir con la soja? Bueno, es complejo eso, ¿no es cierto? Porque la cuestión es que hay que esperar a ver cuál es ese escenario, ¿no es cierto? Esta pregunta deberíamos evaluarla. Pero sobre la base de lo que se plantea hoy, ¿no es cierto? Así es. Lo que pasa es que mirado desde la Argentina, además no hay que perder de vista otra cuestión. Y es que las retenciones de las exportaciones son las que están, pero el precio en Argentina de la soja va replicando el comportamiento de Chicago. Mientras que maíz y trigo no es así, porque el gobierno argentino tiene unos mecanismos de manipulación de los precios a través de otra herramienta que son los ROE. Y acá, por supuesto, que yo también tengo una hipótesis planteada en base al escenario político, digamos, como lo estamos viendo. Porque suponete por un momento que decimos, bueno, los productores norteamericanos van a ser más soja y menos maíz. O sea que eso podría ser alcista para el maíz más adelante. ¿Menos maíz? Pero supongamos, no, te lo planteo como una hipótesis, no es que lo estoy afirmando. Digo, pensemos en una hipótesis para lo que vamos a plantear. Y supongamos que los conflictos en Europa Oriental persisten y que en el segundo semestre hay problemas en los puertos del Mar Negro por el conflicto de Rusia con Ucrania y que hay problemas para que salga la producción de tribu y de maíz en Europa Oriental. Bueno, entonces uno podría bajo esa hipótesis pensar, razonablemente, que el precio en Chicago del maíz empezaría a subir. Ahora, la pregunta sería, si el precio del maíz en Chicago empezara a subir en algún momento del segundo semestre, ¿el mercado interno argentino convalidaría eso? Y mi impresión es que no. Que no porque el gobierno argentino... No con este gobierno. Claro, no con este gobierno, porque este gobierno, obviamente a través de los ROE, regula el precio interno y lo separa del precio internacional. ¿Por qué? Porque le importa el producto en función de su impacto sobre productos de la canasta básica de alimentos. La soja no cumple ese rol porque no está vinculada al mercado interno en términos de precio de góndola, mientras que el maíz sí lo está claramente porque impacta sobre el precio de los porcinos, de los pollos, de los huevos, de los lácteos, que son productos que van a góndola. Estamos ya empezando un escenario casi pre-electoral en la Argentina, donde por supuesto el gobierno argentino está crecientemente preocupado por el poder adquisitivo de los salarios que conforman su base electoral. De tal manera que en ese contexto mi impresión es que el gobierno argentino va a seguir regulando el precio interno de trigo y de maíz a través de la manipulación de los ROE para sostener el equilibrio de precios que le interesa políticamente. Por eso que tu pregunta al comienzo es más difícil de responder. Correcto. Porque lo que pasa en Chicago es relevante para la lectura de la soja internamente, pero cuando hablamos de maíz y de trigo empezamos a mirar otros condimentos que hacen al mercado interno argentino. Finalmente, el productor de punta sigue lo que vos decís porque está informado y tiene sus asesores. Pero el pequeño productor, ¿en qué se tiene que fijar? No, se tiene que fijar en la misma información que el productor grande. En realidad si no estamos hablando de olfato. ¿De qué manera puede fijarse? Porque viste que hay gente que no tiene capacidad para interpretar todo lo que vos planteás. Bueno, no hay una alternativa para el que no tiene, digamos, acá hay que usar información y tener capacidad de análisis. Y si no hay que acceder a esa información y chequear ese análisis. En realidad yo acá veo claramente una serie de problemas cuando además miramos cosas que están pasando en el sector alopecuario argentino y antes de que empezáramos la nota hablábamos de las tasas de interés. Las tasas de interés en la Argentina no son las tasas de interés del año pasado ni de los años anteriores. Entonces pensemos esto. Un productor que trabaja sobre campos alquilados en la Argentina ha tenido a lo largo de los últimos años una tendencia decreciente de su margen bruto. Pero en realidad con tasas de interés bajas. Mientras que a partir de ahora las tasas de interés cambian de signo, son altas. Por lo tanto, un productor agrícola que trabaja sobre campos alquilados está asumiendo un creciente riesgo. Ha tenido un margen bruto decreciente y un riesgo creciente. Pero con este nivel de tasa de interés que vamos a tener ahora, el riesgo aumenta más. Por lo tanto, el productor que trabaja sobre campos alquilados, si no hace números, si no tiene un exe, si no está mirando la situación, está jugando prácticamente a la ruleta rusa. Y en realidad me parece que en el cargador ya a esta altura hay más gran bala. Y eso expresa, le digo, ¿qué le recomiendas a ese productor? No, que se informe y que haga números. Acá, en realidad, tener un desfasaje financiero, no hacer el costo... Digamos, hay muchos empresarios que no hacen costo financiero, que no hacen análisis financiero. Digamos que eso es una desprolijidad. Ahora, es una desprolijidad, porque para muchos empresarios es fastidioso hacer el análisis financiero, les fastidia hacer eso. Ahora, eso es una desprolijidad. Ahora, tener esa desprolijidad con niveles de tasa de interés baja es una cosa, es fácil. Ahora, si las tasas de interés son altas, que es la foto actual y es la película, no hacer el análisis financiero, que es algo muy complicado. Y esta es una recomendación fuerte para hacerle a un productor en la Argentina, esté donde esté, en Santa Fe, en Córdoba, en Santiago del Estero, o en la provincia de Buenos Aires. Porque estamos frente a un escenario distinto donde, sobre todo, para el productor que trabaja sobre el campo alquilado, los niveles de riesgo a partir de ahora son crecientes. ¿Por qué? Porque el nivel de tasa de interés es otro. Yo vengo de reuniones en el centro de Santa Fe, donde me he encontrado con productores que han tenido rendimientos por debajo del promedio normal, del promedio histórico, y entonces nos encontramos con productores que se han quedado desfinanciados y para la próxima campaña van a tener que salir a buscar financiamiento a un nivel de tasa de interés que no tiene nada que ver con el del año pasado. Y veo que ese productor no está haciendo los números como corresponde. Entonces, esto me parece que es incluso más preocupante que el debate sobre el precio de la soja en Chicago. Finalmente, ¿qué opinión tenés sobre el hecho de que los bancos y muchas empresas promocionan tasas del 17 al 23% como tasas baratas en relación a una inflación del 35 o 40%? Bueno, en la Argentina hay dos ventanas de crédito hoy. Hay una ventana donde hay líneas de crédito que están subsidiadas, claramente porque el Banco Central de la República Argentina modificó su carta orgánica hace dos años y obliga a los bancos hasta un 10% de los depósitos a prestarlos sobre algunas líneas de crédito que tienen tasas como esta del 17,5%. Esa ventana existe, pero es una ventana pequeña por donde no pasa a todo el mundo. Pasan solamente con un filtro importante algunas empresas. Esa es una ventana. Y después está la otra ventana por donde van a pasar, ya pasan todo el resto de las tasas, el descubierto en la cuenta corriente, los créditos personal, el canje de cheques. Todas esas tasas son las que han ido para arriba y expresan comportamiento de tasa variable. Si yo me voy a financiar, porque acá viene la desprolijidad. Si yo estoy en un escenario, desprolijo financieramente, como empresario no solo agropecuario, y resulta que quedo descalzado financieramente, después me voy a ir a cubrir a un descubierto al 50%, bueno, ¿qué negocio resiste la tasa del 50%? Entonces, esta es la advertencia más fuerte para hacer. El productor que no sea prolijo, que no esté mirando la visión de sus costos financieros, está asumiendo riesgos muy grandes, muchos más grandes que el año pasado. Y esa película va a continuar durante los próximos meses y también el año que viene. Yo he visto en este contexto en los últimos meses productores que han canjeado cheques al 17,5%, porque en realidad se presentan ventanas, pero no para cualquier productor, o para cualquier empresario en general, sino para aquel que tiene un nivel de calificación con el banco muy particular. Entonces yo he visto en las últimas semanas empresarios canjeando cheques al 17,5%, pero era solamente por una situación muy particular que vivían los bancos, porque tenían que calzar una masa de dinero, porque si no quedaban mal con el banco central y los iban a castigar en términos económicos. Entonces salieron a prestar de cualquier forma, pero es una coyuntura nada más. Nosotros decimos que de acá en adelante hay dos ventanas de crédito, una muy angosta por no haber crédito subsidiado, el que pueda entrar por ahí lo felicito, y otra donde las tasas de interés van a ser altas y una parte sustancial del sector empresario va a estar en ese segmento y hay que ser muy cauteloso para trabajar ahí. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.